Llegaremos tarde. ¿Tardé? Conta, ¿tienes tu nombre? ¿Tienes tu nombre? Yo, yo lo voy a tener. José Luis, ¿lo he guardado ya tú? Eh, sí, bueno, no, es que no se le meten mal. O sea, tienes hijos, que vas a meter tus cosas, que vas a meter. Pero, ¿cuáles son mis cosas, madre? Tus cosas son tus cosas. ¡Algádate, Luis! ¡José! ¡José! ¿Qué? No, mire. No puedo irme, de verdad, abuela. Pero a las dos criaturas tenemos que poder marcharnos todos. Deja de llorar. El tiempo lo cura todo. ¿Se le pasará? ¿Está con el celular? ¿Verdad, José Luis? ¿Y el gato? El gato se quedará con la señora Antonia, que lo va a cuidar muy bien. ¿Y el gato? Si el gato se meterá en un par de agua, se ahogará. Más tarde nos enteraremos y no nos da la pena. Pero no podemos llevárnoslo. Es un viaje muy largo, y él nos caerá muy bien. ¡Ay, no, abuela, no puedo! Deja de llorar. No es cómoda, no venga. ¿Pero por qué, por qué? Escribirá, no verá. Pero con lo bien que estábamos aquí. Con lo bien que estábamos aquí, abuela. Deja de llorar. Las personas que lloran se ponen feas. ¿Salen a rodas? Mi abuela no hay en portugués. ¿Cómo se lleva los pantalones más cortos? ¿Entonces cuándo? ¡Aparte de esa pareja de la vida! ¡Aparte de esa pareja de la vida! ¡Llora una concha en el mar! ¡Porque el sol no se ha asomado! ¡Llora triste el pavo real! ¡Porque han pasado las horas! ¡Y la barca no llegó! ¡Está llorando en el puerto! ¡La novia del pétarón! ¿Necesitas algo? ¿Gusta? 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 ¿Está tu madre por ahí? Creo que está en la cocina preparando la comida para el viaje. ¿Qué? ¿Estás contento, eh? Sí. ¿Y tú, Juanma? ¿Estás contento de viajar en tren? ¡Que sí! Y... Tienes que acordarte mucho de mí, hijo. Y tú también, José Luis. Sí, sí. Anda, vamos a la cocina. Hola José Luis. Hola. He venido a ver feliz de ti. ¿Me das un beso? Sí, sí. No me vayas a olvidar, eh. Trabaja mucho. Sobre todo con las matemáticas. Nunca se le dieron bien las matemáticas. Las demás cosas sí, pero las matemáticas... No saco la beca por eso. Bueno, me marcho. Oye, ¿no debes de escribirme y de contarme qué tal te vas? Por cierto, ¿llevará guardada aquellas contas que nos hicimos en el colegio? Todos juntos con el director, ¿no? Sí, pues creo que la tengo por aquí. Ah, sí, mira. La tengo... Esta. Lo tengo junto aquí y lo tiene en mi mente. José Luis, lo he guardado ya todo. Sí, sí, sí. Ya lo he guardado ya todo, madre. Las canciones de Copla, los discos de Semana Santa, los hinos de Paranje... ¡Todo! 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 Pero tenemos tus dedos metidos en un frasco. ¡Respeto, coño! En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Está en la foto de cuando nos fuimos juntos en aquella casa del tío Santo nos dio la venida. ¿La foto de la boda? ¿Has guardado tú la foto de la boda? A mí no la hizo mi hermano que en paz descanse. Se ha roto. Se ha roto la foto de la boda de papá y mamá. Es que estaba en el pasillo y se rompió el cristal. Se rompió con la pelota. Bueno, venga, vamos, tenemos que darnos prisa, mucha prisa. La atención está lejos de mí. No sé. Deberíte ayudarte. Las papas no tenemos que haberla vacunado. Los hemos vacunado más, mucho mejor. José Luis, acuérdate de llevar un espejo para reconocer cómo teníamos. Sí. Carmen, ¿tienes tú los billetes? No. En esta casa murió mi madre. Y mi príncipe azul. Pero justa, te quedas ahí paradas por las cosas que quedas por hacer. Vamos, recogiendo todos que nos vamos. La medicina y la comida en una bolsa aparte. ¿Llevas el libro de familia? Sí. Vamos. No, en la foto del libro de familia salgo a matar. Es que con la lengua afuera te descubras cara de tonta. A mí la revista que tengo muestra me está corta. No te dejas hacer allá a mis hermanos. Yo estoy aquí en toda la foto. Cuidado a mi padre. ¿Eso es de mi dios, mamá? Sí. Yo aquí, delante. Venga, venga, José Luis. ¡Foco! He pedido permiso en el cuartel a mi capitán para ver a mi herida de novia. Mañana tengo el futuro en práctica. Cuando apure bandera ya seré un hombre. Ya sé decir. ¡A sus órdenes! ¿Ordena usted alguna cosa más? La tonta, le despídese de ti. No nos vamos. Mucha gente no nos ha ido a enfrentar. Me sigue, está todo. Llevalos abrigos a mano que le tienen por la noche de repente. No se olvide. 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 ¡Puta! La vecina ha venido para el martes. No se olvide. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te daño! Está todo cerrado. Las puertas del balcón, del desfans. Está todo cerrado. ¡Mi abuelo no le hubo erste de boca! Está todo cerrado. Y he regado los tiestos por última vez Están todos allí tristes Las plantas saben mucho ¿Sienten que las vamos a abandonar? ¿El gato? El gato me ha mirado como si no me conociera Voy a esconderse detrás de la estarea Yo solamente me llevo los juguetes Los cuentos El gorro de lana y los chalecos Y el camarita grande Es mi caballo Mi caballo La silla de la ola no me llevamos No, no, déjame Está vieja y rota Carmen, tráelas Me la vas a hacer Tráelas al baño Déjame, llévalas Debemos entregar la llama O subimos a salir Bueno, ¿y para qué? Estoy juntando la casa Bueno, venga Recógedlo todo que nos vamos Juntas, vamos a recogerlo todo Podría haber esperado que saliera Ya están derrumbando la casa Venga, vamos La estación está muy lejos No nos dejaremos nada, ¿no? No Venga, vamos, vamos Papá, ¿cuándo llegamos? Tenemos que llegar Tenemos que llegar a la estación No No quiero ir, papá No quiero mancharme La luz, la luz La luz Los tenemos todos Y ya está El camarita Lo todo Ahora vamos a tener que ir Claro, no es Vale, pobre mía Sí ¿Qué dices? Si parece que estuvieramos jugando No, eso no es ningún juego Escucha, ¿verdad? Esto es de nada Tenemos que poder mancharnos ya Poder irnos No, así es ¡Vamos! ¡Vamos!